Yesenia, este tema lo hemos llamado, regresa con tu familia. ¿Qué es lo que está pasando? Que esos ojos tan lindos están tristes. Doctora, yo vine aquí para que usted me ayude porque yo estoy pasando por momentos muy difíciles. Estoy bien triste porque mi padrastro engañó a mi mamá y mi mamá se fue de la casa. Y yo necesito que por favor ella regrese a la casa. Yo me siento muy mal y de verdad que lo que estoy pasando no se lo deseo a nadie. Yo necesito que por favor ella piense bien las cosas y vuelva para la casa. Una pregunta, perdón. ¿Tú estás viviendo con tu padrastro? Sí, yo estoy viviendo yo, mi hermano y mi padrastro. Ah, perfecto. ¿Y por qué no se fueron con su mamá? ¿Qué es lo más lógico? Es que nosotros queremos mucho a mi padrastro. Él nos crió desde que éramos chiquitos y la verdad es que lo que sentimos por él es tan grande como si verdaderamente fuera nuestro padre. Ah, perdón. Lo que sienten por él es tan grande que incluso quieren que tu mamá le perdone lo que le hizo. ¿Qué hizo? Esa es la pregunta también. Bueno, mi madrina... Franca, ¿qué hizo? Mi madrina vino de Cuba hace como un año y medio, más o menos. Y desde que llegó, ella está visitándonos a nosotros y poco a poco se le fue metiendo en mi casa. Se le metía por los ojos a mi padrastro, siempre estaba insinuándose, metiéndose con él. ¿Y tú viste eso o eso te dijo tu mamá? No, yo lo vi. Yo tuve la mala suerte de tener que ver esas cosas. Y cuando vi eso, hablé con mi padrastro y le dije lo que estaba pasando. Le dije que él tenía que hacer algo porque veía venir una desgracia y yo no quería que pasara él. ¿Y tú lo viste venir y le dijiste a tu padrastro? ¿Qué dijo él? ¿Qué te dijo? Él me dijo que él iba a hablar con ella, que él no entendía cuál era la actitud de ella, porque ella nunca ha sido así. No entendíamos tampoco por qué ella se estaba portando de esa manera. ¿Y tu mamá no veía eso? No, yo no le quise decir nada a mi mamá. Bueno, pero ¿por qué no hubo infidelidad o algo entre ellos dos o no? Bueno, sí. ¿Los agarraste en el chacachaca? ¿No? Un día yo llegué a la casa y cuando llegué, mi mamá estaba peleándose con ella. Estaban teniendo una discusión muy fuerte y estaba mi padrastro también ahí. Estaban dándose hasta golpes. Yo me metí y separé la situación, o sea, traté de calmar las cosas. Pero al parecer, por lo que vi, por lo que mi mamá me dijo, ella llegó a la casa y los encontró juntos. Llegó y ellos venían saliendo del cuarto. Según ella, no sé muy bien, sí los cogió en algo. En fragante. Y tú entonces esperas que tu mamá perdone a tu padrastro, o sea, lo quieres tanto que incluso pretendes que tu mamá le perdone esa infidelidad. Es que yo sé que él se equivocó, pero él es un hombre bueno. Él siempre, siempre... Un error cualquiera lo comete, ¿no? Exacto, cualquiera se puede equivocar. Y él, los 10 años que lleva con mi mamá, ha sido un hombre perfecto. Ha creado una familia llena de amor y de cosas buenas. Tengo una pregunta. ¿Su mamá cuando se fue, no les dijo a ustedes que son sus hijos, vénganse conmigo? Vamos a preguntárselo a ella. Eso, mi querida profesora. Aquí está Mirta, que venga por aquí. Gracias. Mirta, bienvenida. Imagínense, doctora, llegar a mi casa a las 7 de la noche y ver a mi esposo con mi mejor amiga saliendo del cuarto de mis hijos. No, qué voy a... Lo que estoy pasando. Y es la madrina hasta de mi propia hija. O sea, saliendo del cuarto, o sea, que no los vio desnudos o acostados haciendo algo. Es evidente, por Dios. No, no, no. Estaban haciendo la cama de los niños. No, es evidente, no es evidente. La amiga metida, ella está sanamente sucia para imaginarse lo que se están imaginando. Estaba en el cuarto muy enamorado, muy... Por favor. No lo voy a decir. Y la culpable es ella. Ella fue la que se le metió por los ojos. La que siempre está con suerte. Ella no es culpable. Tu papá, tu padrastro es culpable o tu papá es culpable de todo esto. Ella no es culpable. Sí, ella lo es. Ella no puede hacer a la casa. Ella te enseña a ti principios y valores. Y tú tienes que cumplir con eso. Yo no puedo aguantar las infidelidades. Cualquiera se comente un error, mamá. Y esenia, ahora, señora, señora, yo voy a tratar de irme un poquitito por el lado de Noé hasta cierto punto. Porque usted dice que los vio saliendo, no, válido tampoco. Usted dice que los vio saliendo de la habitación de los hijos. Pero usted ya enfrentó a su esposo, a su querida amiga, y ya ellos aceptaron que estaban haciendo algo. Ella, entrando yo a mi casa, saliendo ellos del cuarto, ella misma me dice, discúlpame. Y ahí yo, imagínese, discúlpame, pero ¿por eso de qué? A ver, espéreme un minuto. Era obvio. Señora, yo la voy a apoyar. ¿Qué hace una amiga, metida en la casa de ellos, saliendo de un cuarto? Porque eso no hay que tener dos dedos de frente. Yo no estoy defendiendo a la amiga, solamente quiero aclarar bien las cosas que ya hay. No hay evidencia, hay, de si no vio nada. Yo quiero saber su esposo. O sea, tú cuando vas a una casa de visita vas a un cuarto a otro, ¿no? Con un amigo, con quien sea, ¿no? Y ella viene borracha y besuqueándose con él. Y estoy entrando y veo ese problema y me dice, ay, disculpa, disculpa, ¿qué te tengo que disculpar? Claro que me le fui arriba. Ese es mi esposo de 10 años. ¿Y el esposo de 10 años qué dice? Vamos a preguntar. ¿Está bien, vino? A ver, María. Se llama Alex. ¿Y de qué lado se va a sentar? ¿La letra? Alex, bienvenido a quien tiene la razón. Gracias por estar con nosotros. Alex, ¿qué usted tiene que decirnos? Bueno, yo no puedo decir que me siento mal con lo que está pasando. Porque yo no esperaba esto. ¿Y qué esperaba si no lo esperaba que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Mami, pero si no tiene la culpa. No le tiene la culpa a Yacenia. No lo defiendas más. Me equivoqué, reconozco mi equivoqué. Déjenme no hablar, por favor. Yo reconozco que me equivoqué. ¿En qué te equivocaste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que realmente pasó en esa habitación? Yo reconozco que... Déjalo hablar. Reconozco que estuve con ella. ¿Cómo fue? Sí, cállate. Reconozco que estuve con ella. ¿Estuviste con ella últimamente? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está defendiendo? ¿Qué? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Qué estuviste con ella? ¿Qué clase cara tiene de decirle eso? Soy sincero. ¿Qué pasó? Soy sincero. Oye, una cosa es ser sincero y otra cosa es ser... Bueno, no. Oye, eso nunca se acepta, viejo. Es la verdad, es la verdad. No estoy en la casa, le vas a abrir la puerta a ella. A ver, señora. Si tú me vas a meter a la entrada... No hay mujer que yo no puede entrar a otra allí. Señora, un momentito, señora. Un momentito. A ver, viejo. Explícate bien. ¿Tú fue un besito o fue que tuviste sexo con ella? Sinceramente, ella llegó a la casa, como siempre ha llegado, porque ella me permitió que las han entrado. ¿Hasta dónde llegaste con ella? Yo llegué íntima, 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 profundamente y yo no llegué. Ok, ahí está. No llegaste, ¿por qué ella lo dijo? No, es una cosa. ¿Por qué ella lo dijo y lo firmaste? No me hable de profundidad porque yo no sé el tamaño de la señora. Ay, bueno, qué es la novencia ustedes dos. Profundamente, quiero decir, el sexo. O sea, no hubo sexo. No. Hubo penetración. Pajecito. No hubo penetración. Y ya se han encerrado dentro, ¿cuánto? No importa. Importante, ella lo estaba acosando, estaba detrás de usted y usted cayó. Exacto, yo lo reconozco. Ella venía en eso. Sí. Ok. Y entonces, ¿usted quiere o no quiere a esta mujer? Yo la quiero y la adoro. Pero yo no quiero estar más contigo. Pero usted te ha dado la vida que tú tienes. Ale, yo te amo. No lo quiero, no lo quiero. Tú sabes que yo te quiero. Yo lo único que quiero es que ustedes, tú y tu mamá, se vengan conmigo a vivir. ¿Por qué no le puedes perdonar? Porque no lo puedo perdonar, Yesenia. Ale, ¿qué onda con la madrina? Se ha arrepentido, de verdad. Bueno, pero aquí tenemos una cosa que se ha roto la confianza. Se ha roto la confianza, yo entiendo eso. Pero mi señora, abramos el corazón. Ay, por favor. Ve a este hombre. Le está pidiendo perdón. No puedo perdonar. En los matrimonios de 10 años y más, pues hay que tener cierta confianza. Yo le tengo una noticia, señora. Parece que usted no ve este show muy seguido. La doctora dice que no hay hombre fiel en este mundo. ¿Eh, eh, cómo, cómo? Bueno, esto es algo tan viejo como la humanidad. Infidelidad. Despierta muchas pasiones, nunca pasa de moda. Y por más que la critican, sigue pasando. ¿Verdad? Y triste, Paula. Y no es. No solamente la mayoría de los hombres son infieles, por no decir todos. Sino que la infidelidad femenina está subiendo como espuma con chocolate. Así, tú, 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 tú. De hecho, hay países en Europa donde las mujeres están siendo más infieles que los hombres. Y eso es lo que pasa. Esta niña, como lo que pasa cuando hay infidelidad, está muy afectada. Miren la tristeza que tiene porque desde los 9 años, él ha sido su papá. Ella lo quiere mucho. Y se encuentra como entre su mamá, que dice que no lo va a perdonar, y su papá, que para ella es su papá, aunque es su padrastro, que ella le dice que se vaya con ella y que lo abandonen, porque ella no lo va a perdonar. ¿Por qué estás tan afectada? Porque desde que vino está tratando de no llorar y ahora comenzó a llorar. Déjalo salir. Respira, llora todo lo que quiera, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sabes tú? Ella dice que ya se había dado cuenta de todo el proceso. Ella lo dijo aquí. Nunca me lo dijo, doctora. Sí, porque ella era leal a los dos. Quiero que tú sufriera. Yo pensé que él podía evitar esa situación. Por eso hablé con él y le dije lo que estaba pasando. Mami, tienes que entender. Pero si me lo hubiese dicho, ya seña. Mira, escúchame, escúchame. Tienes que entender. Hay muchas razones por las cuales tú no puedes ir de la casa. Tienes que regresar. Él en primer lugar te ama, te necesita. Tenemos una casa, tenemos un hogar, tenemos muchas cosas creadas ahí desde que empezaste con él. ¿Dónde nos vamos a ir? A ver, ¿a dónde nos piensa llevar a mí a mi hermano? Yesenia, empezamos. Pero si tú no tienes nada, mami, tú no trabajas, tú no haces nada. ¿Qué piensas darnos a nosotros? Yesenia, vamos a luchar nosotros mismos, Yesenia. No, pero ¿por qué? No hay necesidad de luchar nada. No hay necesidad de luchar nada. No hay necesidad de luchar nada. Tienes que entender. Él te quiere y te necesita. Y con él tenemos todo. Tenemos comodidad y tenemos todo. Yesenia, ¿qué pasó antes de que esto pasara? De que se encontraran a tu papá y a tu madrina juntos. ¿Qué tú habías visto? Para que tu mamá lo oiga. Ella es una descarada y ojalá me esté viendo, doctora. Ella no sirve. Ella se decía cierto a mí y en realidad no lo era. Desde que llegó de Cuba lo único que hacía era metérsele por los ojos. Yo sé que él se equivocó. Pero él no es el culpable. La culpable es ella, que es una descarada, que es una buscona, que desde que llegó estaba metiéndose por los ojos. ¿Tú crees que a mí no me duele que ustedes sufran, Yesenia? Yesenia, pero te necesito a mi lado. Yo necesito a mis tíos. Yo también necesito a tu lado, mamá, pero no hay necesidad de irnos. Él, que lo quiero con mi papá, siempre ha estado con nosotros. ¿Por qué lo tenemos que dejar ahora? Yo y mi hermano queremos estar con él, pero a la vez queremos estar contigo. Yesenia, si me lo hizo hoy, me lo va a volver a hacer mañana y pasar. No se lo va a hacer, mamá, fue un hecho que cometió ahora. No se lo va a hacer, porque él te ama, él te necesita con él. Él no me quiere, Yesenia. Sí te quiere, porque él te es eso. Como me quiere y lo hiciste. Bueno, señora, lo que pasa es que los hombres pensamos diferente. O sea, uno puede querer a la mujer, pero si se le aparece una mujer ahí muy provocativa y uno, pues, como hombre, no se puede aguantar a veces, señora. Si ya venía de atrás la provocación. Pero si tú me has dicho a mí que le abra la puerta cada vez que venga. Pero si te lo hizo una vez, ¿para qué le abriste la puerta? Sabiendo las consecuencias que pudiera traer esto. Señora, en ese sentido, le digo, lamentablemente, yo no lo estoy defendiendo a él, porque para mí la infidelidad no tiene razón de ser. Pero de alguna manera eso también fue un poquito responsable, porque él la vio a ella como su amiga, y entonces la mujer entraba. Y los hombres no tienen ese sentido que tenemos las mujeres. Si fuera el caso contrario, y entonces un amigo de él está yendo a su casa a decirle cosas a usted, yo le aseguro que usted a ese hombre no lo vuelve a dejar entrar nunca a la casa, pero los hombres no funcionan igual, lamentablemente. Ahí está. Y agregando nada más, 10 años de matrimonio no son suficientes para que usted baje la guardia y esté con su familia. Bueno, tampoco. Y no solamente 10 años de matrimonio, el hecho de que él le ha criado a sus hijos por 10 años, al nivel de que mira cómo esa niña lo quiere. Sé que es un hombre bueno. Eso no aparece, señor. Eso está difícil. Pero ¿qué había entre ustedes dos? ¿Qué estaba fallando? Porque, olvídese, eso no pasa así tan fácil. ¿Qué estaba fallando entre ustedes? ¿Ustedes se llevaban bien? ¿Usted atendía a su marido? Sí. ¿Ustedes tenían sexo? Eso más bien pienso yo que la madrina de mi hija, mi propia amiga, a ver las comodidades que teníamos nosotros, a lo mejor, dijo, bueno, déjame yo quitarla a ella del medio y ponerme yo. ¿Y lo hizo? Y él, caíste en su trampa. ¿Y usted también? ¿Usted se fue? ¿Usted se fue y dejó la casa? ¿Qué voy a hacer si veo eso? Ahora, le está dejando al marido ahí en bandeja de plata. Esto es lo que estás haciendo. Yo quisiera que ella volviera para la casa. No lo hable. ¿Por qué usted quiere que ella vuelva? Porque de verdad yo la quiero y tú has arrepentido de lo que ha pasado. Bueno, pídale perdón, pídale perdón. Mírala a ella, mírala a ella. Ay, pero no así, no sea así florete. Y te digo que vuelva. Oiga. Habla por mí y por tus hijas. Mamá, por favor, necesitamos en la casa. Yo te prometo, delante de todas estas personas que hay aquí. No, más de 8 millones que no están viviendo. Bueno. Los problemas no son los que están aquí, no los que están allá afuera. Delante del mundo entero. Yo te pido perdón. Eso más nunca, más jamás va a suceder. Lo hiciste, pediste perdón delante de mi hija. Sí, y delante de ti, y delante del mundo entero. Eso hay que probar a ver si de verdad tú vas a cambiar y que no va a pasar más la cosa. Dame una oportunidad y tú veras que no va a pasar más. Tendremos que hablar bastante sobre esa oportunidad. También lo hablaremos. Vamos a ver quién tiene la razón. Bueno, doctora, ¿cómo era de esperarse los dos caballeros, Noé y Harry, pues le dan la razón al señor? Ay, a la señorita. Bueno, a la niña, lógicamente. Yo no le doy la razón a ninguno porque también pienso que algo estaba fallando en el matrimonio. No lo estoy excusando, pero creo que algo estaba fallando para que esta intrusa lograra provocar todo esto. Pero no se puede destruir, Matrimonio. ¿Y qué dice la audiencia? Doctora, la audiencia opina que nadie tiene la razón y qué bueno que ha un vuelto a ser una familia. Sí, yo creo que aquí la única que tiene la razón es ella. Ella está hablando con mucha certeza, con mucho sentimiento. Y fíjate qué leal le quiere ser a los dos. Ella se manejó como una adulta, porque aún sabiendo que esta mujer estaba detrás del papá, habló con el papá y no habló con la mamá. Le dijo, ten cuidado, esa mujer está detrás de ti. No fue de chismosa donde la mamá. O sea, eso no lo hace un muchacho de esa edad. Yo quiero felicitarle y quiero pedir un aplauso para ella. Y aún en este momento, fíjate cómo le sigue diciendo la mamá, mamá, perdónalo, vuelve, nosotros te necesitamos, esta es tu casa. A usted de dos no le doy la razón. A usted, señora, usted está demasiado rabiosa. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez la engañaron antes de ahora? No, doctora. ¿Su papá nunca fue mujeriego? No. ¿No le pegó cuerno a su mamá? No, doctora. ¿Nada así? No. Porque está muy, muy fuerte. Yo sé lo que se siente cuando uno lo engaña. Eso es algo muy fuerte que le mueve a uno el piso y que uno le da mucha rabia, le da de todo. Pero después que pasa el tiempo y uno madura, y yo que veo todos los pacientes, ya yo no veo pacientes para los que yo veía, que veía 8 y 10 pacientes diarios en una clínica, yo sé que eso pasa comúnmente, que los hombres son débiles, que los hombres no tienen el sexo mezclado con el afecto. Ellos pueden acostarse con cualquiera. Las mujeres no. Las mujeres nos enamoramos, aunque hay unas malandras ahora, que los hombres son unos niños buenos al lado de ellas. Pero en general, las mujeres necesitan sentir que hay una relación, que hay algo, una química, una comunicación para poder ir a la cama. Entonces, a nosotros nos parece un pecado mortal, pero los hombres no. Los hombres son infieles. ¡Pum! Ahora, si un hombre está enamorado de otra mujer y tiene 5 años, 2 años, 1 año, 3 años, 10 años con ella, eso yo no lo perdonaría, porque ya hay un vínculo con otra y usted se va a meter en un lío y no derropa. Pero ese no es el caso suyo. Esto fue una aventura, una mujer que le cayó atrás, lo cogió en un momento flojo. Usted tiene que cuestionarse qué está haciendo usted. Acérquese a su marido, porque ojalá yo haber encontrado un hombre que quiera a mi hija como ese señor. Quiere y ha criado a sus hijos. Yo sé que él es un hombre bueno. Entonces, déle una oportunidad. Póngale sus condiciones. Busquen ayuda para ver en qué fallaron. Y usted tiene que darle tiempo. Porque la confianza que ella tenía ahora mismo desapareció. Y crear confianza toma años. Perderla en segundos. Se fue. ¿Ok? Así que mi hija, te felicito. Yo creo que ellos van a empezar a hablar. No le pida a sus hijos que salgan de ahí. Uno como padre no puede desestabilizar a los hijos o en un arranque. Usted está en un arranque. Quizá usted no puede venir ahora a la casa, para que empiece a hablar con él. Busquen ayuda. Mientras tanto, su...